Otro de nuestros protagonistas asturianos es Julián, fiel defensor de la cocina asturiana en Galicia. Junto a su mujer hacen un tándem perfecto que os invitamos a conocer. Hola, muy buenas. Mi nombre es Julián, soy el propietario de este restaurante, el restaurante Utumbín. Y aquí tenemos una especialidad que es la cocina asturiana. Si queréis comprobarlo, pasad conmigo adentro del restaurante y lo miramos. Love me like you do, love me like you do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the... Bueno, nosotros llegamos a Ribadeo en el año 1998, procedentes de Luarca. Y yo trabajaba en un hotel muy importante en Luarca, el Hotel Ayoso, y mi mujer trabajaba de cocinera en un restaurante también de mucho renombre en Luarca, que era el restaurante de Vía Blanca. Decidimos venirnos para Ribadeo y fundar nuestro propio negocio, porque bueno, ya era hora de poder, digamos, lanzarnos. Y vinimos para el pueblo de Villaframil, que partiliza de Ribadeo, y allí regentábamos el restaurante Utumbín durante 18 años. Después de 18 años, en las circunstancias de la vida, decidimos cambiarnos para aquí, para Ribadeo, porque bueno, pues la carretera ahora mismo era un restaurante de carretera que teníamos. Siempre por delante cocina asturiana, aunque le hagamos algún guiño a la cocina gallega también, pero bueno, siempre le hacíamos lo máximo posible a la cocina asturiana. En octubre vinimos para acá, para Ribadeo, porque bueno, pues la carretera por temas de alcohol y por temas de tovía y tal, pues el trabajo allí bajó bastante, entonces decidimos venir para el pueblo, para el centro del pueblo. Y bueno, aquí estamos desde noviembre, prácticamente los últimos octubres, los dos últimos octubres y mes de noviembre, y empezamos aquí con el mismo sistema que teníamos allí. Y la cocina es la misma, la gente que trabaja es la misma, y bueno, lo que se ofrece sigue siendo lo mismo. O sea, la típica cocina asturiana, de fabada, fabas con almejas, rollos de repollo rellenos de carne, pote asturiano, como hoy, que por ejemplo lo hay de menú, del día. Y bueno, más o menos es así, empezamos de esta manera. Y ahí estamos, ya vivimos aquí a 18 años en Ribadeo trabajando. La gente que entra por la puerta, lo primero que se encuentra, pues bueno, es un trato agradable, muy familiar, muy cercano a la gente, o por lo menos es lo que nos transmiten los clientes cuando vienen y luego, por supuesto, se van. Bueno, se encuentran con una cocina espectacular, en el sentido de que lo que menos se encuentran aquí en Ribadeo, pues es poder comerse una buena fabada asturiana, unas buenas fabas con almejas. Digamos, son los platos estrellas del restaurante, junto con los rollos de repollo. Luego tenemos también muy buena especialidad con las almejas a la marinera. Aquí hay un material impresionante para poder trabajar ese tipo de marisco. Hay otros tipos de marisco. Trabajamos mucho la chuleta al cabrales, los cachopos, tanto el cachopo normal de jamón y queso como el cachopo al cabrales. Tenemos unos postres, por ejemplo, helado de higo, helado de higos con crema de nueces, tarta de queso casera, helado de turrón de Gijona, hay culán de chocolate con helado de vainilla. Bueno, hay muchísimo, la carne es excepcional, porque estamos aquí mismo en la frontera, digamos, de Asturias-Galicia y los carniceros, pues bueno, tanto compran en la margen asturiano como compran en el margen gallego. Y la carne es excepcional, tanto por un lado como por el otro. Y de los pescados, ya no hablamos ya de lo que hay. Nosotros el comedor que teníamos antiguamente no era un comedor que nos permitiese muchísimo margen de trabajo, era un comedor de 50 metros cuadrados, aunque bueno, también teníamos una terraza muy buena, de siempre a expensas del buen tiempo que hubiera. Cuando vinimos para aquí, una de las cosas que no más nos gustó fue el comedor que encontramos, que es un comedor que ya te permite trabajar con grandes grupos, con comuniones, con bautizos, con cenas de empresa, con cenas de amigos. Bueno, tiene un margen muy bueno comparado con el que teníamos anteriormente. De hecho, bueno, estamos completamente siempre trabajando con mucha gente por ese tema, sobre todo en excursiones, que antes hasta cierto punto podíamos hacerlas, depende de cómo fuera la capacidad. Hoy en día ya se puede hacer bastantes excursiones, incluso hasta de cerca de 80 personas. El cliente que tenemos aquí habitualmente es el cliente de aquí del pueblo. Es un cliente muy bueno. Luego tenemos también clientela, mucha asturiana, porque aquí, en esta zona de aquí, el asturiano le gusta mucho. Entonces, o sea, gusta mucho al asturiano venir hacia aquí. Y aquí un domingo, por ejemplo, como hoy, te puedes encontrar con cantidad de gente de Asturias, de la zona de Loarca, de la zona de Navia, de la zona de Tapia, incluso hasta de más allá, que se vienen a pasar el día aquí a Rivadeo, vienen a comer y después a la tarde se marchan. También tienes clientela de Madrid, de Barcelona, de todos lados, como puede ser en cualquier otro lado. A la clientela le gusta mucho la cocina que hacemos aquí, cocina casera. No es una cocina, digamos, industrializada, es una cocina hecha como si fuera para nosotros mismos, como podemos cocinar cualquiera en casa. Un pote, por ejemplo, como puedes comerlo en otro lado. Una fogada como la puedes comer en tu casa. O sea, es comida casera al 100%, tanto en el menú del día como en la carta. Bueno, yo quiero decirle a toda la gente de Galicia que no nos conoce, y tanto asturianos también, aunque los conocen mucho ya, que todavía hay muchos que no nos conocen, pues que vengan a probar la cocina asturiana, nuestros platos. La gente que viene hasta ahora probándolos, salen muy contentos de la cocina, del estilo de la cocina. Incluso hay gente que te dice, oh, me parece la cocina como la que me hacía mi abuela. Y bueno, decirles que se acerquen, que es bueno venir a probar la cocina como se hacía antiguamente. Estamos aquí en Ribadeo, antiguamente estábamos en la carretera general que va hacia Foz, ahora ya nos trasladamos aquí ya desde noviembre, entonces estamos en la calle Camilo Bargia Trelles número 5. También podéis seguir nuestra actualidad continuamente, tanto de Menús del Día, porque lo colocamos todo en Facebook, en Menús del Día, en nuestra página, Restaurante Tumbín. Tenemos también una página en internet que es también restaurante-tumbín.com. Y bueno, ahí está la carta de platos, incluso los menús que se hacen, infinidad de cosas para todo tipo de eventos.